¿Por qué estás aquí hoy? Soy aquí porque estoy harto de que al final siempre tengamos que pagar lo que hacen mal nuestros políticos, los mismos de siempre, y además nos dicen que es porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no sé por encima de qué posibilidades, y porque están violando todos nuestros derechos básicos y están acabando con nuestro futuro. ¿Especificamente en el sentido de tu futuro? Mi futuro, pues la sanidad, el derecho a querer poner una denuncia si quiero, el derecho a tener un trabajo digno, a la educación pública, y todo eso en general.